La sorpresa de Big Pretty llega a la cocina. Hay mucho humo. ¡Ay no! ¿Qué pasó aquí? Quería hacer algo especial para tu cumpleaños. Quería hacer algo especial para tu cumpleaños. Gracias, Big Pe... Perdí mi anillo de cazado mientras preparaba tu pastel. Luego pensé que estaba dentro del pastel. Tuve que comerme todo el pastel. Después de comerme el pastel, estaba muy cansado. Entonces me fui a la cama. Entonces me fui a la cama. Me dormí, pero el humo me des... Olvidé que estaba preparando la cena y se quemó. ¡Ay no! Vine corriendo a la cocina. Y apagué el fuego con el agua de un jarrón. ¡Mierda! Pero las flores que te compré estaban en ese jarrón. Big Ram le da las flores a su esposa. Están completamente destruidas. Mi amor, esta no es una sor... No. No. Tú siempre quemas la comida el día de mi cum... Así que pedí nuestra pizza favorita. ¡Sorpresa! 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 ¡Sorpresa!